Reportando para el diario La Prensa, estamos con Taita Mariano Atupaña, médico andino de aquí en el Hospital Andino de Río Bamba. Taita, cuéntenos un poco, recomiéndenos un poco qué plantas utilizar y para qué enfermedades tratar. Listo, gracias por la pregunta para todos, al pueblo general que nos escuchan, a nuestra sabiduría y en la medicina ancestral hay que valorizarnos. Para la persona que no conoce, ves que sale en grano, igual en el cuerpo, en nosotros, en la cara, que sale en grano es por la mala purificación de la sangre. Entonces, recomendable es la ortiga, hacer agüita de ortiga, seguir consumiendo novenario y a su vez también para que se recuele la sangre. Cuando la sangre está mal, entonces nos sale en el grano, mancha la cara, amanece boca amarga, en fin de cosas. Entonces, como usted manifiesta de que la planta, esto es la mayor parte de la ortiga para que borifique la sangre y eso es el diente del león. No, estos son recomendables porque hoy estamos toxicados en nuestro organismo, en tanto en la comida y hace un rato le dije, pues mucho. Así es como Fernandito, no ve que tiene esos granitos, que tiene una, parece que teta tiene en el frente. Entonces, para que no seamos así, siempre, ojo, digamos la ortiguita en función puede amanecer lo pronto principal. Si con eso las personas que nos escuchan, le ven estas y quieren hacer contacto, cuáles son las enfermedades y nosotros estaríamos ayudando para las personas que quienes van a estar cerca de eso, a más de eso quieren saber lo caso que suceda, ¿sí? Así somos, así somos Diario La Prensa.